He ido brincando por los balcones, o sea, por las repisas, que son muy estrechas, y se ha metido en ese piso que estaba vacío. Ese piso estaba vacío porque tiene el cartel para alquiler, y sí que se le veía al chico que estaba herido en un lateral, con la oreja. Sí que se le veía herido. Y sé que se han llevado a otro más que se lo han llevado. Y lo único que puedo saber es que ha sido como una rellerta o algo así, que han venido dos chicos de color, con alguna navaja y alguna pistola. No sé nada más que eso, es lo que ni te puedo decir. Hombre, impresionarme, no es que me haya impresionado, pero que bueno, que este es un barrio tranquilo, que esto no es ni habitual, ni esto es lo que pasa aquí. Este barrio es muy tranquilo y no hay problemas de este tipo. Es inusual, inhabitual ver esto aquí, pero así es lo que ha sucedido y bueno. Gracias. 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 Gracias.